Hola, vamos a continuar en el live stream en Twitch solamente porque Twitch es más bonito y no tiene ningún problema nunca tampoco. Chao Garden, vamos a continuar con la historia, con la movida de los Chao, con el drama situacional este de los Chao, en el que están todos súper deprimidos porque Knuckles abusa de Kenny, creo que era, una vez por accidente y ya por eso están todos súper deprimidos, esto es muy violento. Pero bueno, a ver, estamos en el modo este del jardín, chao, y no hay nuevos mods, en realidad no he instalado ningún nuevo mod, por así decirlo, lo que sí que han actualizado, el mod que utilizó el Chao World Extended que se llama, era la 6.5, ahora es la 6.6, es ligeramente mejor al máximo. Además, también he vuelto a poner trajes estúpidos, ya tenemos trajes navideños, que estaban en la versión de Dreamcast, y las quitaron en las versiones de GameCube y posteriores, pero gracias a los mods se pueden volver a activar y ya tengo un traje navideño, perfecto. Tampoco tiene demasiado, es una chaqueta abierta para marcar pectorales, pero navideña. Pero bueno, a ver, novedades del mod este, ¿vale? Que han cambiado desde la versión anterior. Lo primero es que todo va bien, ahora tengo control de cámara, ahora puedo manejar la cámara de forma distinta, que antes no podía, buenos días, alejarla y acercarla, por ejemplo, y dejar la cámara fija en una posición, y cosas por el estilo, que para sacar foticos y hacer el imbécil mola un montón. Bueno, ¿verdad que sí, rugby? Otra cosa que a lo mejor se nota es que, vale, el último día, Bartolo, por ejemplo, y su hijo de distinta madre estaban en el jardín del cielo, ¿vale? Y sin embargo ahora están todos en este jardín. Pongamos una vista panorámica. Ah, podemos vigilar a los chao... Bueno, y yo a esconderme. Pongamos vista panorámica de la situación. Están todos los chao en el jardín normal. ¿Por qué están todos los chao en el jardín normal? Yo en realidad no los he cambiado de sitio. Si me voy al jardín del cielo... Están todos aquí también. Eh, misterioso. ¿Vale? Están todos... ¿Qué te pasa? Están todos en todos los jardines ahora mismo. ¿Vale? Una de las novedades que tiene el mod... Voy a entrar al infierno para que comprobáis que no miento, aunque puede que en realidad esté mintiendo entre dientes. Están todos en todas partes, es súper bizarro. Así puedo elegir el jardín que más me mole para criarlos. Han activado el máximo de límite de chao por jardín, ¿vale? Son ocho. Solo se pueden tener ocho chao por jardín. Pero una de las partes del mod activa 16 chao por jardín. ¿Y cómo rellena los otros huecos que no son los ocho chao originales? Coge chao de otros jardines. Así que, como ahora mismo no llego a tener 16 chao, de un máximo de 24, por cierto, pues me coge todos y todos están en todos los jardines ahora mismo, pero eso cambiará eventualmente. ¿Vale? Entonces tenemos aquí a todo perro Kiski haciendo el imbécil. ¿A que sí, Kenny? Claro que sí. Muy bien. Voy a poner la cámara ligeramente más lejana porque la verdad es que es mejor para esto. Puedo ver más cosas a la vez. Y va a ser extraño jugar así. No estoy acostumbrado. No comprendo esta situación. ¿Verdad que sí? Zapatos de cerdo al agua. Fabuloso. No aprenderá a nadar nunca. Bien. Más cosas. Bueno, también hay más cosas. También no es un mod, pero es un programa externo que utilizo que también mostraré. ¿Qué te pasa? Este está como mareado. ¿Estás enfermo de alguna forma? Algunas de las novedades son un poco menores del mod, como por ejemplo han cambiado un poco cómo funcionan las enfermedades, porque como ya decía yo, están demasiado chetas las enfermedades. Está bien. Se hace el mareado. Debe ser por el tipo de ojos o algo. Es que Bartolo 2.0, el desgraciado. Pero lo que quería decir, hay... Algunas novedades. Han nerfeado un poco algunas enfermedades, como el resfriado y todo eso. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? No entiendo por qué. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre o algo? Hay algunas animaciones que hacen los Chao que no recuerdo. Deben ser cosas de la personalidad. Hay un mod que le cambia la personalidad a los Chao o algo así. Hay dos que no tienen nombre, pues son los bebés que eran del cielo y del infierno respectivamente. Aquí está el Brock 2.0 y el Bartolo 2.0. Son los nuevos Brock y Bartolo. Son la segunda generación. ¿Por qué haces eso? ¿En serio? No había visto ninguno hacer eso todavía. Creo que me quedaré vigilándote constantemente. Me voy. Pero habrá que pensar nombres para ellos eventualmente. Pero también, como esto va a ser la segunda generación, no podemos tener una segunda generación de más que dos Chao. Antes de empezar con la segunda generación, vamos a mi parte favorita de todo esto, que es procrear como animales. Así que vamos a ver. Lo primero, ¿qué queremos? ¿Un Chao rojo de dos colores o naranja de dos colores? Voy a crear tres Chao más. Probablemente un rojo de dos colores, un naranja de dos colores para mostrarlo. Y a lo mejor cruzaré al rojo y al naranja para ver si sale un rojo-naranja. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres un banano? Kenny, ahora lo que pasa es que va a tener demasiados Chao para estar aquí pendiente de todos. Y el programa este externo ya lo mostraré luego. La pregunta es, vamos a empezar a vender solteros. Vamos a empezar a poner solteros en el mercado. Rugby, nuestro primer soltero, es un francés con bigotillo de francés que le gusta mucho juzgar a la gente y comer croissants. Efectivamente, estereotípico al máximo. Todos los franceses comen croissants y baguettes. Pero, rugby, ¿con quién lo cruzamos? Sí, ahora como tengo un límite de 16 Chao, mira al desgraciado. Mira, ya no estás con cara de enfadado, ¿eh, Kenny? Ahora que tienes el coche de haber ganado la carrera y no evolucionaste a tipo fuerza, que es muy feo. Desgraciado, es que ibas tú una bala. Planté un árbol, pero podría plantar más árboles. Y probablemente de duración larga, porque como ahora puedo tener hasta 16 Chao en un solo jardín, ahora sí que puede que falte comida eventualmente. Pero hay que vender solteros. Los dos posibles candidatos son Bartolo, que se está rascando el culo aparentemente, y Brock, que ahora tiene un coche. Ahora, por cierto, que es malo, ya no tiene los ojos cerrados. Es raro. Es extraño. Entonces, Rubi, ¿con quién lo cruzamos? Por cierto, Rubi es de nadar. Tiene buenas estadísticas en nadar. ¿Tú qué estadísticas tenías? Porque ahora no me voy a acordar de las estadísticas de la gente. Bartolo, creo que era el bueno corriendo, y no sé si volando o algo así. Tenía alguna estadística secundaria que era razonablemente buena, pero ahora no lo recuerdo. ¿Con quién lo cruzamos? Y este debe ser más o menos bueno de correr y un poco de fuerza. ¡Rápido! ¿A quién lo cruzamos? Un hijo de Bartolo y Brock. No, de eso nada. Los normales con el normal no lo voy a cruzar. Lo siento mucho, pero sí que voy a cruzar rojo con alguno de estos. El naranja con el que no cruce al otro. Y tendremos muchos hijos y muy extraños. Rubi con Bartolo. Nadador y corredor. La mezcla perfecta y absoluta para la dominación mundial. Probablemente. Cruzaremos a estos dos, entonces. Vale, vamos a empezar. Brock con Kenny. Vale, entonces Brock con Kenny y Bartolo con Rubi. Perfecto. Tenemos pareja, tenemos parejas. El romance está servido. Y espérate un momento, ¿qué estoy haciendo? Quieto parado. Sonic, esto te viene grande. Llamada de emergencia. Quietos parados. Necesitamos, necesitamos a una persona experta en estos asuntos. Efectivamente, Knuckles. Knuckles va a ser, como ya dije, va a ser nuestra Celestina. Y Knuckles va a ser el que va a criar a todos los chavos. Lástima que no tenga el traje de 50 sombras de Grey. Pero me he puesto las rastas navideñas y para celebrarlo. ¿Qué te parece? Rápido. Con nuestra nueva decoración, que parezca que no son... que no somos tan violentos. Ni vamos a forzarles a hacer cosas extrañas. Pero sin embargo, ya sabemos que Knuckles le gusta mucho 50 sombras de Grey. Vamos a darle frutas de corazón. Esto fuerza, por cierto. Chetos. Tengo anillos a casco porro. Tengo 20.000 anillos. Pensaba que tenía 200.000, pero aparentemente no sé contar. O no debí guardar la partida después de hacer los chetos el otro día. Tengo 20.000 anillos. Ahora explicaré cómo lo he hecho con un programa externo, que de hecho voy a ir abriendo ya. Espero que no se pete nada. Un momento. Que voy a dejar aquí cargado. Y lo tengo aquí escondido. Pero hay un programa que luego mostraré lo que hace. Y puedes, por ejemplo, aumentar el número de anillos que tienes. Pero eso me servirá para centrarme más en el jardín y no tanto en irme a farmear partidas para conseguir anillos y todo eso. Pero bueno. Voy a comprar frutas de corazón. ¿Qué hacen las frutas de corazón? Le das una a cada padre y les entran ganas de mover el esqueleto por las noches, toda la noche, si no entendéis. Poner música de Barry White y no salir nunca del picadero. Y tener chiquillos. He comprado cuatro para no tener que venir dos veces. Porque puede que el proceso fracase. Y por fracasar quiere decir que el hijo sea más feo que Abundio. Y tener que sacrificarlo a nuestro dios es el retrete. Frutas de corazón. Ahora, tenemos que buscarles un sitio un poco apartado del resto de la gente para que no haya ningún accidente. Pero como están todos por ahí moneando por arriba, Rubi, empieza a comer esto y acabatelo. Para que el proceso se complete tienen que acabárselo. Y no se te ocurra echarte a dormir que te veo con ganas, Bartolo. Tienes cosas más importantes que hacer esta noche, créeme. Vale. Tienen que terminarse la fruta, es lo único. Uno se lo ha terminado. Por ahora, la madre, por decirlo de alguna forma, va a ser Rumpi. Lo cual es extraño. Y Bartolo, comete eso ya. Venga, no me vayas a ponerme violento. Y a ese plantamos un árbol navideño que esto está muy roso. Y entonces, las posibilidades, ahora lo diré, aunque ya lo comenté un poco antes. Cuando cruzas a dos, chao. Primero, las estadísticas es que sean buenas. Eh, no toquen las frutas que están reservadas. Bueno, luego te daré una. Pero cuando veamos que este hijo ha sido un éxito. Se termina la fruta y empiezan a hacer aquí David el Gnomo. Míralos. ¿Qué clase de forma es esto? Yo esperaba algo un poco más caliente. Y fijaros, el hijo va a ser total... El hijo va a ser rojo. Las combinaciones de colores... No sé qué le pasa a tu estúpido... primo o lo que sea, Bartolo, tío. Pero está portándose de una forma un poco extraña. El hijo... El huevo, por cierto, en lugar de salir normal sale del color de la gente involucrada. Pero ¿por qué os mareáis ahora? Esto antes no ocurría. Ah, el hijo va a ser rojo normal, ¿eh? Este hijo es rojo. Santo Dios. Y además ha salido totalmente desinteresado por todo. Es buen nadador, pero es un corredor de mierda. A ver, la pregunta. Porque los rojos son un poco complicados de saberlo. si son bicolores o no son bicolores. Así que te voy a acariciar y si veo que el color se vuelve más claro es que eres rojo bicolor. Y si el color se queda como estaba, que me parece que se está quedando como está, es que eres rojo normal. Tal vez no he escogido el mejor tipo de chao para empezar a hacerlo de las fusiones, pero bueno. Este hijo me parece... El hijo no le importa nada a una mierda. Mi padre es un ángel. No puedo ir al infierno nunca. Eso que te lo has querido tú. Y estoy acariciando a Bartolo de forma remota con el poder de la mente. Pero tú eres rojo normal, desgraciado. Me has engañado. Tú eres un mal hijo. Tú vas al agua, pero ya. Y te digo más. Guay va. Canasta. Perfecto. De ahí no se mueve. Ese hijo probablemente sea el primer sacrificio. después de los dos morados que nunca existieron. Ahora un problema. Estos chao me van a empezar a odiar ligeramente porque les voy a cebar y no les gustan que les cebe a la gente como es natural. Pero tu hijo tenía mala calidad, Rubi. No te quiero mentir. ¿Vale? A lo mejor es un poco violento. No te sientas inferior, aunque puede que lo seas, porque tu hijo sea de mala calidad. Pero es que... Míralo. Está pasando de todo. Es que no me lo has sacado bicolor, tío. Sácamelo bicolor. Sácamelo bicolor. Sé que te gusta el rojo y todo eso, pero... ¿Pero qué es esto? ¿A dónde vamos con esto? No te da vergüenza. Míralo. Míralo. Tú eres el responsable de esto. ¿Lo puedes creer? Que no me lo sacas bicolor ni nada. Tú vuelve al agua. Y mientras dejaremos a los dos que sigan a los suyos porque se han terminado la fruta. Pensaba que no tendrían hambre, pero la tienen. Y tú... Deja de hacer el mongo. Me cago en... Creo que vamos a empezar a abrirlos de forma rápida. ¡Hola! ¡Santo Dios! Bartolo, ¿por qué? Vaya, este es mal nadador, pero me parece que es también rojo normal. Me parece que la pareja esta no son compatibles. Tenemos que ir... Tenemos que ir a las páginas estas de citas o algo a buscar gente que sea compatible porque estos dos me parece que tienen el esperma flojo. Algo... Tienen... Tienen esperma sin gas o algo. Bartolo no está imponiendo su voluntad. Nada más que le ha pasado tiene los ojos del padre. Pero lo que es el cuerpo de Namasque de Rugby. Que es la mujer en esta pareja, está claro. Pero está empezando a ser un poco fracaso esto. Creo que voy a dejarlo descansar un rato. Tomar algo de comer o algo. Reponer fuerzas porque ahora mismo no me está saliendo esto... ¿Cómo esperaba? No cambia de color. Este tío no es bicolor. Lo que estoy intentando vale cuando cruzarle un chao de un color y un chao normal. O sea, un ángel, un demonio, un chao que tiene el cuerpo de multicolores. Depende de la evolución que sea. Puede serte un chao de dos colores. Rojo de color principal y de color secundario. Pues algún color secundario que sea así. Vamos a empezar a sacrificar huevos y chao. Ha sido un aborto. No ha salido... No ha salido bien. Hemos perdido al chiquillo. No hay nada... No hay nada que pudiera hacer. Confiar en el Dr. Knuckle. Sabe definitivamente lo que está haciendo y no ha cometido ningún tipo de negligencia. Por favor, no denuncien. Pero creo que voy a intentarlo con la otra pareja. Joder. Creo que tiene hipo o Kenny. Ahora te mando al hospital Kenny mientras vaya a comprar las frutas de corazón. ¿Dónde está el otro? Quiere sobrevivir. ¿Sabes? No, de eso nada. Se abre la veda. ¡Ajá! Creías que podías huir, pero no. Creías que podías huir, pero no. Y además con las gafas de Bartolo, ando y esto por ahí. Guay va. Estoy dándoles una opción definitivamente. Mira, el Chao va a ser muy, muy, muy feliz en el retrete. Ups. Vivirá una vida completamente feliz en el alcantarillado público y se hará amigo de una rata y la rata le morderá y le pasará alguna enfermedad. Pero eso no aparecerá en la historia. A ver, Kenny, creo que estabas enfermo, ¿no? Estabas haciendo alguna tontería. Pero aparentemente algunas de las enfermedades las han puesto que salgan de forma más rara. No las he desactivado, pero por lo resto aparecen menos las enfermedades. O sea que ya no será tan insoportable. Voy a comprobar que de verdad Kenny esté bien y me parece que empezaremos a probar la pareja. Mira, lo tiene dolor de estómago. Pues te lo voy a solucionar a base de frutas de corazón. Y vamos a comprar y vamos a intentarlo con la otra pareja porque el equipo el equipo Kenny ¿Dónde están las frutas de corazón? Voy a comprar cuatro igual que antes por si la primera vez salen mal. A ver si la pareja de Kenny con Brock tiene más éxito que no la pareja angelical esta de Bartolo con Ruby. Que por Dios, falta que salga acabará saliendo bien el hijo y como si lo viera va a tener las gafas de Bartolo y el bigotillo este franchute de Ruby. Va a ser ridículo. Toma. Ups. Te he acariciado en movimiento. Brock, toma una fruta que hace mucho que no comes nada y tendré que empezar a apartar los huevos del medio porque se van a acumular. Creerme que se van a acumular. Uno por aquí y el otro no sé dónde está pero no hay prisa. Y tengo que darme cuenta de que no hagan esto. Estamos rebeldes, ¿no, Brock? Que no puedes decir que te comas la fruta. Te vuelve a doler el estómago pero... Pero que... Kenny, tío. Estómago más flojo. Solía ser... Solía ser Ruby el que hacía estas cosas, no tú. ¿Te has terminado la fruta ya? Sí, menos mal. Por otro, solo pueden criar los que son adultos. Evidentemente un bebé no va a poder. Vale. ¿Has encontrado el romance de tu vida o estás muy lejos? Bien, no. Está a la distancia justa y necesaria. Mira cómo va andando. Luego intentaré poner la cámara más... Que se note mejor pero van andando con... Con todo el suajo en la vida. No me lo vais a sacar naranja normal, ¿verdad? ¿Eh? Que he tenido ya bastantes disgustos con esto. Estoy por ir rozando la fruta ya preventivamente. Ala, a dormir. Lo que pasa es que tenía sueño. Va a ser difícil intentar que crie otra vez si no sale del color que quiero. Y tú eres naranja normal nada más, ¿eh? Ah, joder. Todos los padres están de en huelga. Estoy por cambiar la pareja. Vamos a... Va a haber traición en esto. Creo que voy a hacer que Ruby y que... Y Brock tengan hijos porque las parejas no están siendo compatibles. Es que tengo un odio irracional hacia los naranjas con Knuckles. No sé por qué. Son el tercer color navideño y me hace competencia. Es más rápido comprobar si intentas hacer malo a un chao. Si tiene dos colores o no. Como tenga dos colores me voy a cagar en todo. Tú no tienes dos colores, ¿eh? Tú estás ya siendo casi malo y... Y no, ¿eh? Guay va. Eh, no miréis. No os traumaticéis con lo que está pasando. Nadie está haciendo nada raro. Estoy jugando al baloncesto y me confundió con la pelota. Como es naranja también, pues no me he dado cuenta. Pero tú eres normal, ¿eh? Tú no eres bicolor ni eres nada. Marginal rincón de los huevos. Y no te vea... Que no te vea hielte. Cambio de parejas. Ruby. Hazle un bombo a... A Brock. Ya sé que es malo y te da un poco de miedo, pero... Inténtalo. Va a haber traiciones ya. Empieza a haber infidelidades. A montones. Pero eso os pasa por quedados dormidos en los laureles, literalmente. No es culpa mía. Y tengo que empezar a prestar atención un poco a los recién nacidos porque... Toma. Una cáscara. Haz con ella lo que te apetezca. ¡Eh! Nada mejor... Despiste que vas. ¡Céntrate! Esto es más importante. Deja de jugar con el coche. Ya sabemos todos que tienes el coche. Pero... Pero esto es más importante, por favor. Estamos jugando aquí la existencia de la humanidad. ¿Puedes hacer que un demonio y un ángel sean pareja? Puede, sí. Vamos. Vamos. Mira, 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 mira. Mira la forma de caminar. ¿Lo puedes creer? No dejes que te dominen en rugby. Me cago en todo. Me parece que si el huevo va a ser bicolor, la forma del huevo es distinta y el huevo me ha salido rojo. No estoy teniendo nada de éxito, ¿eh? Guay. Acariciar. ¡Joder! Me salen mal los chiquillos. No me está funcionando. Pensaba que les entusiasmarían mis rastras de colores, pero no. Míralo. Es hijo de Brock y de Happy Man de alguna forma. Es un poco extraño todo. Pero esto es otro fracaso. En mi plantel. Tú, por muy feliz que seas, tú no eres bicolor, ¿eh? Maldita sea. Tendremos que seguir sacrificando gente a nuestro dios. Yo no quería, pero me están obligando. Sácan lo peor de mí. Los chao. Habrá que volverlo a intentar. Con un poco de suerte los padres esos se despertarán. A lo mejor voy a criar. Ya que ha habido cambio de parejas, vamos a hacer que nosotros traicionen también aquí. Nada más que infidelidades múltiples. Tú no eres bicolor. Créeme. Te diría que me duele más esto hacerlo a mí que a ti. Chao. Pero sería mentira. El que va a las alcantarillas a vivir todo el resto de su vida eres tú. Y esto, por cierto, se va a repetir en múltiples ocasiones. Si... Joder. Si os afecta mucho ver cómo la gente tira a Chao por el retrete, os recomiendo que dejéis de mirar porque puede... Las imágenes que se mostrarán a continuación van a ser traumáticas. A salvo este. Nadie quería este. Tú al bate. Así que, por favor, que cada uno bajo su propia discreción vea el vídeo o no. Porque va a haber mucho sacrificio rituales satánicos y cosas por el estilo con la chaqueta de cuero de Knuckles esta, con los pantalones de cuero de Knuckles que esta vez se los ha quitado pero no sé qué es peor porque... Joder, no ha salido una bien. Tú también a dormir. Tío, tengo los padres más vagos del mundo. No estáis a lo que estáis. ¿Queréis un cigarro o algo también después del asunto? Vamos a seguir poniendo huevos arriba porque voy a tener que ir quitando huevos. Pero necesito que se despierten esta gente. Se ha dormido esto. Los bebés los tengo que criar y poner nombre y todo eso. Pero es que quería que la segunda generación fueran más o menos a la par de antigüedad, de edad y todo eso. Voy a seguir buscando calabazas. Nadie me comprende. Tendré que dedicarme a buscar calabazas. Porque los asuntos románticos no se me están dando así espectacularmente bien. Más huevos. Tenemos una colección de huevos aquí. Tenemos una colección navideña ya montada. Chicos, despertar a alguien. Le ponemos nombre a la nueva generación mientras tanto porque... Perdona, no sé quién eres tú. No te reconozco. Enseñame los ojos. Vale, ahora no cabe duda. Mientras tanto, mientras los padres no despierten podemos ir pensando en nombres para la gente. Así que... Nuestro soltero número dos, el hijo ilegítimo probablemente de Bartolo y nadie sabe quién es la madre, tiene que tener un nombre también. Es de tipo corredor y volador más o menos. Son las mejores estadísticas que tiene. Así que seguramente sea una de esas dos cosas. Probablemente lo haré volador, ángelo, o algo así. O puede que lo haga demonio solo para fastidiarle. Para que no se crea que no puede ir al infierno habiendo sido un ángel su padre. Necesito ir pensando en algún nombre para el segundo Bartolo. La venganza de Bartolo. Vale. Los otros padres se han despertado. Bartolo Jr. Por ahora. Espérate, enseguida te pondremos nombre un día de estos. Espérate que los padres se han despertado y está haciendo los ejercicios de por la mañana. Bien, bien. Así, me gusta tu entusiasmo. Lo vas a necesitar. Créeme. También, aunque no le des frutas de corazón, los Chao pueden procrear... Estos son semillas estoy ciego por su propia voluntad pero necesitan que pase cierto tiempo. Y aquí no tenemos tiempo. Aquí queremos todo ya. Ahora, ahora, pero ya. Y para eso están las frutas de corazón. Lo malo es que cuestan 300 cada una y me tengo que dejar 1200 de pasta cada vez que voy a hacer un viaje de estos sensuales. ¡Hombre, mira! A ti también se te ve con entusiasmo. Toma. Al vuelo. ¿Dónde estás? Deja de intentar nadar. ¿No ves que no se te da bien? ¿Sabes lo que sí que se te da bien? Aunque no se te da bien tampoco. Es poner los cuernos a tu... a tu prometido. Aquí no hay fidelidad ninguna. Aquí lo único que me vale es que procreéis y me saquéis ya los Chao y colores. No podemos esperar. Eh, no, 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 no. Cometelo, anda. No os puedo dejar solo es un momento. Si les dejo solo es tiran la fruta y claro, no se la terminan no se ponen en el asunto. ¡Kenny! Venga. No me seas lento. Míralo, si es que lo estaba viendo. Ni siquiera la has mordido. Pruébala. Hasta que no lo pruebas no sé si te gusta o no. Así que venga. Obedece a la náqueles navideño y ponos al asunto. Venga. Ahora sí. ¡No, no, no, no! No te duele el estómago. Está todo bien. Míralo. Mira tu destino. Y hazme la caminata. Míralo. Mira, mira, mira. Mira cómo sabe lo que va. Por favor. Esta es la buena. Huevo. Esto es. Vale. Antes de que nazca se pueden ver ya si van a ser bicolores o no. Esto sí que es un huevo bicolor. Buen trabajo. Te mandaré al hospital enseguida. Por ahora... Al agua. Para celebrarlo. Ya, ven. Ya, tranquilidad. Sé, sé que te sientes culpable por haberle puesto los cuernos al franchute. Pero piénsalo así. Era gabacho. A nadie le importa. Vamos a abrir este huevo bien y rezar porque no salga con ningún atributo de Bartolo. Bartolo, deja de dar vueltas a la cabeza. En serio. Es extraño. Las cáscaras de huevo bicolores por eso se venden por bastante dinero. Sacas beneficios a base de hacer crianza. Aunque generalmente cuestan más de lo que te van a dar el huevo. Pero oye. Vamos. Vale. Verde bicolor. O sea, naranja bicolor. Por algún motivo es marrón. ¡Ah! Es feliz, pero un poco inconsciente. Pero es un buen corredor. Aunque no lo parezca, esto es naranja bicolor. Las decoraciones son naranjas y el cuerpo es verde, marrón, mierda. Pero muy bien. Ah, por cierto. Hay que bautizar al chiquillo. ¡Hala! Eh... Por palabra de Dios o algo así. Al agua. Fantástico. Y huevos misteriosos que coleccionan. Fantástico. Esta vez ha salido bien. Eventualmente. Solo tenemos que poner los cuernos un poco a los padres. Y ahora, ¿quieres un rugby? ¿Qué opinas del sexo en venganza? Porque yo creo que deberías probarlo. No sé si lo has probado todavía. Pero deberíais vengaros. Porque vuestras parejas originales os han puesto los cuernos. Increíble. Pero total. Yo me vengaría. Enrollándome con la primera persona que viera. Como por ejemplo este macho. Míralo. Mira el bigote. ¿Crees que vas a encontrar algún chao con un bigote así? Nunca en tu vida. A por él. Muerde. No. No, 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 no. Para dormir siempre hay tiempo. Para esto, también. Créeme. Va a haber mucho tiempo en el que tendrás que hacer esto. Pero luego ya cruzaremos otras combinaciones distintas no siempre los mismos con los mismos. Vamos, creo que no has entendido una cosa. Que te termines esto, te des la vuelta de la forma más sensual posible y domines a Ruby. No te duermas. No te duermas. Hace el giro del demonio. Ahí está. El giro. Míralo. 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 Ojo, qué feliz. Qué cara de mirando al infinito. Es inquietante. Una lástima que vayas a morir. ¿Qué opinas del retrete? Dime si está limpio por dentro. La otra pareja sí que quiero que sean Ruby y Brock para que no haya padres repetidos, que haya variedad genética y esas cosas. No me mires así. Muere, por favor. No me hagas sentirme culpable porque he perdido todos los sentimientos y ya no me siento mal cuando sacrifico a los robos. Tú, ¿tú qué? ¿Qué te parece bonito esto? Que no me has sacado un hijo bueno todavía. Hasta Bartolo con las gafas de pasta que no sabe ni lo que está haciendo. Lo ha conseguido mejor. Lo ha hecho antes. Y voy a llevar a... ¿Quién tenía problemas estomacales? Tú otra vez, ¿no? Ay, de verdad, Kenny. A ver si te miran... A ver si te hacen la operación ya de una vez y podemos dejar de venir aquí cada dos minutos. Otro dolor de estómago. Lo sé, les estoy cebando. Perdón, perdón. Si yo no los quiero cebar, pero es que me obligan. No quieren tener los hijos que me gustan a mí. Y los hijos es una cosa que podemos decidir. Definitivamente ellos no tienen ninguna opinión sobre el tema. Aquí nada más que importa lo que diga yo. Y voy a comprar cuatro también porque siempre si consigo el huevo puedo darle las otras dos frutas al naranja y al rojo para que creen una mezcla entre naranja y rojo. Me pregunto si puedo cambiar la cámara aquí. O puedo. Vale, tú ya tienes hijo, ¿no? Pues al agua. Madre mía, qué raro es el verde... Bueno, el naranja bicolor porque no es un naranja en absoluto. A ver, volvamos a intentarlo. A lo mejor el problema, Brock, ¿sabes? Es que estás intentando hacer el paseillo este sensual y creo que a Ruby no le está terminando de gustar. Deberíamos dejar que el paseo sensual lo haga Ruby alguna vez, ¿no? Así que termínate la fruta rápido. Empezamos bien. No, 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 no. Cago en tu padre. No, no te has dormido. Es mentira. Nadie se ha dormido. Si le despiertas te se lo toman mal. Pero espero que lo haya hecho... Si lo haces suficientemente rápido no pasa nada. Hay más cosas además de lo de la cámara en los mods pero lo de la cámara es importante. Mola bastante. No. No. Levanta, Ruby. Vale ya. No te dejes dominar. Intenta dominar a alguien alguna vez. Eso es. Hay que enseñarles distintas posiciones. Aquí el camasutra entero. Míralo, el baile francés. Por la libertad. Sacarme el chauvicolos de una vez, tíos. Joder, qué pocas ganas. Nada. No hay descanso. No hay descanso. Tomas una bebida energética y a lo vuestro. El huevo ni lo pienso abrir. Al agua con el huevo. Bueno, mierda. A ver si se va a abrir. Joder. Perdón. No se ha abierto. Fantástico. Que no tires el... comer. Comer. Perdón. Tú no eres una fruta. Lo siento. De verdad que te dejo dormir enseguida. Pero cómete esto. De verdad. Ahí. Tú, cantar a la marselleza al otro. Que te comas esto también. Bien. Enseguida os dejo en paz. No te duermas. Te estoy viendo venir. ¿Cuántas veces necesitáis dormir? Por Dios. Sé que ahora mismo estáis aquí a vuestro límite de resistencia física. Pero eso es. Venga. Rugby. Por favor. Vamos. Que no va a aguantar mucho más sin dormirse. No. Una vez que tienen el círculo de flores aguantan bastante tiempo sin hacer nada más. Pero... Eh. O sea. Posible el gabacho. Oye. ¿Tú quién te has creído que eres? Que te pongas al tema. Si no el baile da hipo. Que no te pongas nervioso. Que no pasa nada. Si no es la primera vez que lo haces. Dejaremos que termine con el hipo. Venga. Ya. Ya se te pasará. Y cuando se le pase. Ahora te has dado cuenta ya. Ahora se ha dado cuenta ya. No lo había entendido pero ahora ya se ha dado cuenta. Menos mal. Oye tú. No te escondas que te veo. Oh. Eventualmente. Ha sido el poder del feliz dormido este. Ya puedes dormir. Descansa. Santo Dios. Ha sido el poder del hermanastro este que dice. Oye. Que me busques a alguien para jugar que esta gente pasa de bien que son todos adultos. o chinos. O chinos. Y no me gusta. Ahora sí. Ah. Es ligeramente más oscuro. Los rojos bicolores molan bastante. Me gusta llamarlos chili. Y cosas así. Porque son como... Son como un... Joder que feliz. Hola. Bienvenido al mundo. Este es tu huevo. Obsérvalo con atención. Y esto es una fruta. Puedes comerte esto pero el otro no que está duro. Buen trabajo. Ay. No me he fijado que estadística tiene... Tiene... Principal. ¿Y por qué dejo esto aquí? Pueden lo dejar aquí. Míralo. Por fin. Solo nos ha costado uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos rojos y tres naranjas. Seis rojos en realidad. No había contado todavía este. Despiste mío. ¿Qué te parece? El pimiento morrón este. De chao. El rojo bicolor. Enseguida ponemos nombres. Tengo que sacrificar un chao a nuestro dios también. Podemos acertar. ¡Guay va! No. Vamos a hacer baloncesto con knuckles. Suficiente. Tú, tú, tú. Ah. ¿Por qué tiene tantos hijos desinteresados y sin boca? No tenía mala estadística de nadar. Hubiera sido un buen chao. Lástima que tenga que morir. Es una auténtica lástima. Yo lo lamento. No hay nada más que chaos rojos. Van a formar su propia banda ahí en las alcantarillas y van a abusar de todo el resto de chao que vengan que no sean rojos. Nada más que por racismo intrínseco de los chaos. Bien. Habiendo desatascado las tuberías con otro chao más. Voy a quitar los huevos de aquí. ¡Mierda! Knuckles. Tienes que tener más cuidado con las cosas, ¿eh? Pero qué abuso de todos. ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha pegado? Ha sido sin querer. Yo no quería. Es el espíritu de la Navidad. ¡Oh, oh, oh! Oh, Dios. Encima es este. Perdón. Nada más que abusar. Vale. Ahora sí que ponemos nombres. Ya tenemos a la segunda generación completa. Nos falta uno. Vamos a poner nombres de todas formas y el último será ligeramente más joven que el resto. Pero tenemos al rojo bicolor, al naranja bicolor y a... Todo porquería por el huevo. Y al ver... Y al naranja bicolor color vomitado que puede que cambie según lo haga bueno o malo, la verdad, pero es que es feliz. Y a Bartolo Jr. y al otro. Joder, Bartolo no le ha afectado una mierda. Rápido. Maracas. Chicos. Uh, sí que le ha afectado. A ver, perdona, Bartolo Jr. Uh, bueno. Te quería poner a jugar con los de... Si no saben tocar las maracas, escuchen y ya está. Buen trabajo, maracas francesas. Lo nunca he visto. Perdona, ha sido sin querer. De verdad que ha sido sin querer. No me creen. No sé por qué no me creen. Solamente abuso de la gente con knuckles por algún motivo, pero no me creen de que ha sido sin querer. Vale. Nombres. Primero al que hemos abusado de él sin querer otra vez. El hijo ilegítimo de Bartolo. ¿Bartolo las animaciones que está haciendo? No sé qué son. ¿Te pasa algo? ¿Te falta cariño a ti o algo? ¿Y qué? ¿Cómo le llamamos? Venga, rápidamente. Vamos a poner el nombre directamente. Tú. A por ellos. Bart Jr. Eso ya no va a ser Bartolo en absoluto. Elvis. Es fantástico. Vamos a poner nuestro propio nombre y vamos a ver Bartolo Jr. si cabe o no, pero no va a caber. Es imposible que quepa. No, Bartolo cabía justo. Bartolín. Nada, no. Bartolo cabe justo. O sea, que no puede ser nada de eso. Bart Jr. Como han propuesto. ¿Cómo se ponían espacios aquí? Aquí. Bart Jr. Como Bartolo Jr. O el Barto. Que puede ser que el Barto cabría. Solo siete letras. Lo podemos llamar el Barto por referencia a Bart Jr. pero a la vez referencia a Bartolo. Y que ya significa una cosa totalmente distinta que el nombre inicial. el Barto. Quiero llamarlo el Barto efectivamente. Con el culo torciotas queda. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Con las gafas de pasta? Por Dios. Pero bueno. Ah, por cierto. No, primero ya volveremos. Ha ocurrido lo que me temía. Vamos a volver hacia atrás como quien no quiere la cosa. Magia. Estoy en el jardín. Buen trabajo el Barto. Ahora al agua. Y este será corredor o volador me parece que podía ser. Siguiente. En la cadena alimenticia. El otro chao generado por estar en el otro jardín. Tú. Brock Jr. El otro chino. ¿Qué nombre le ponemos al otro chino? Y este puede que sea nadador o de fuerza. Que son las únicas estadísticas que tiene razonablemente buenas. Le voy a poner Cudeiro entonces. No hace falta que hagamos Straub Pool. Aunque es una oportunidad una oportunidad perdida. Hacer Straub Pool siempre es la clave de todo. Lo siento. No, Chaolin. Aunque mira. Hubiera sido una buena oportunidad. Borrarle el nombre de Cham que accidentalmente se le puso. Cudeiro con K. Vale. ¿Dónde está la puta K? Estúpidos teclados no... No QWERTY. No los comprendo. Que esto no es un teclado ni es nada. Estas son letras ahí puestas a la arcabe justo. Así que el chino el chino Cudeiro tendrá que ser. Perfecto. Eh... Fantástico. Y por antes se ve fuera la madre mía qué inquietante que es. Y... Como siempre he dado sin querer al botón mágico que hace que se cambien los jardines. Vale. Ya veremos de qué te hago. Pero por ahora bautizado quedas como el chino... No. Sé bautizado. No te resistas. No te resistas. Que seas bautizado. Estúpidos chinos con sus costumbres de no ser bautizados. Vale. Siguiente. El color vomitado. Que por algún motivo le gusta quedarse en medio de las calabazas a ver si se camufla. Pero bueno. Sigue intentándolo. Algún día te saldrá. Puede ser Mistol. Creo que el gusto suele más naranja pero es que no estoy seguro. Cada evolución le pueden cambiar los colores y es muy raro. Pero... Lo voy a poner Mistol y esperemos que se vuelva medianamente naranja porque ahora mismo es un color vomitado un poco raro aunque igualmente como es un color vomitado un poco raro también sirve. Ahora. Perdonar. Que mi televisión estaba saliendo loca. Mistol. Y aún queda Fiery pero es que no va a ser no va a ser no va a ser verde. Es que tampoco es verde es como marrón. ¿Qué eres tú? Y me acabo de acordar de una cosa que puedo hacer que es fijar la cámara y que aparentemente no se puede hacer aquí así que me como los cagados. Pero un poco fumado o alguna cosa de en plan cannabis o alguna tontería hubiera también estado bien. También lo hubiéramos aceptado como animal de compañía. Espera un momento. Déjate la vuelta. Es que mira mira qué cara tiene. No sé si te bauticé ya antes pero te voy a bautizar otra vez. Y tú no hagas como tu hijo sal de los ¿cómo le gusta ponerse entre las entre las calabazas a ver si no los veo? Vale rojo bicolor el último hijo por ahora pero quiero hacer un hijo todavía. Y ahí vas a entretardo en el chat sí la verdad es que sí pero es lo normal. Rojo bicolor este ¿tienes boca? ¿por qué no te la veo? Como la boca es roja no se te ve una mierda pero sí que tiene boca tiene la sonrisita triangular no se la había visto hasta ahora. Trotsky me ha Trotsky me ha convencido ¿qué quieres que te diga? Se va a llamar Trotsky. Cabe cabe más justico pocas letras de verdad no les costa van a meter tres letras más joder hacer diez por lo menos Trotsky fíjate que se llama Trotsky sí perfecto fantástico ahora destruyamos el capitalismo Trotsky y para los estoy dejando todos en el jardín normal porque va a dar igual donde los deje pero cuando tenga llamas de ocho no va a dar tanto igual no tienes hipo otra vez no es verdad lo que me estás diciendo o estás dormido o sentado con la cara que tienes nunca lo sé vale no abuses de nadie Knuckles que los saltos tuyos los carga el diablo tienen veneno en los zapatos y se me ha olvidado comprarlo ya que estaba de camino pero voy a comprar dos frutas más porque esta generación va a ser va a tener más chao todavía va a ser el festival del humor y me gusta mucho abusar de los chao haciendo que coman más de lo que deberían no hay un mod para los nombres no porque son regiones de memoria y no creo que en principio no he encontrado ninguno no he encontrado ningún ningún mod por lo menos que haga eso y no sé si no creo que exista por ahora quién sabe a lo mejor en el futuro todo es posible vale y ahora tenemos que cruzar al naranja con el rojo para hacer un color nuevo que no existe todavía y que no hay forma de comprar la única forma de crearlo va a ser cruzando a la gente ya que todo el mundo ha sido infiel con todo el mundo vais a ser infiel con vuestras dos parejas creando un hexágono amoroso o yo no sé ya a cuántos lados tiene esto pero es todo muy extraño y bizarro os habéis ha rejuntado todo el mundo con todo el mundo practicando el amor libre aquí que es una vergüenza os daré a dar vergüenza tenéis que estar que se os caiga cada vergüenza diles que sí Trotsky a que sí pues eso y parece que se van a terminar rápido no está mal que poco te gusta hacer el bailoteo de verdad y ponte un poco más rugby mira como Kenny sí que sabe mira como Kenny me da el ritmo en las piernas de verdad te va a hacer todo tipo de cosas por la noche no te lo vas a creer y sacarme el color bueno directamente eso es rojo un momento puede que no los chao que solamente son de un color no tienen huevos personalizados que yo recuerde esperad generalmente le gusta que les acaricies y les hagas caso y todo eso tiene hipo rugby cuando acaban de procrear con un poco de suerte el chao que salga de ahí dentro no será rojo lo veis no lo es perfecto he tenido suerte es una nueva tonalidad distinta rojo anaranjada y es súper feliz por ello y es buen nadador no mucho más de nada más pero no está mal eh que te parece color ligeramente distinto nuevo coño es feliz porque eres feliz no seas feliz vamos a ponerle nombre y ahora me sobran dos dos frutas a quien se le diga pero las dejaré ahí a ver si ocurre algún accidente y nos despertamos un día con un chao más Ruperta venga aunque lo de ponerle la calabaza en la cabeza a la gente Ruperta fantástico Ruperta joder no tienes boca ni tienes nada lo cual no va a importar si te acabo poniendo una calabaza en la cabeza pero oh Hellboy hubiera molado si le pongo cuernos que creo que hay hay cuernos de carnero que la verdad es que no son para nada buenos pero uno rojo tal vez puede ser Hellboy y creo que a veces ha spawneado una de las frutas bueno Ruperta se ha quedado te tendría que poner una calabaza en la cabeza pero tendrías que ser más inteligente y ahora mismo no te voy a mentir Ruperta eres un poco tontico o tontica en este caso así que bautiza o quedas perfecto quien tiene la nariz taponada tengo muchos chao no se a quien debo atender hola y ahora la pregunta es a quien a quien hago de que de que estadísticas de que de que tipo de chao voy a tener que hacer a la gente es muy comprometido tengo demasiadas personas aquí estamos por cierto lo que ya dije la otra vez los árboles mueren los árboles que no son los tres árboles originales del jardín chao pueden morir y le ha llegado la hora al bananero este bien y tu no te mereces la medalla no la luzcas tanto que mira que hijo has tenido no te da vergüenza lo feliz que está y el color más raro que tiene no como este que tiene un color sanísimo pero este parece que está enfermo en todo momento bueno otro huevo al sitio de los huevos intentaré hacer inteligente al demasiado huevos rojos a Ruperta para para poderle poner una cabeza en la cabeza solamente porque si ahora a ver una cosa podremos hacer dos cosas podemos empezar a criar a los nuevos chao o no no tengas hambre Bartolo que si no pierdes pierdes cariño toma la fruta de mi mano podemos empezar a ver a qué tipos podemos evolucionar a la gente tú eres el que estabas enfermo Trotsky maldita sea con esta salud no podemos revolucionar nada de nada vamos a ver de qué tenemos que hacer a la gente a lo mejor le doy le doy objetos o a lo mejor podemos volver a visitar el segundo jardín el jardín de Maylita el pony y puedo explicar el otro programa que tenemos verdad que sí mira que cara de fumado que tiene el desgraciado primero voy a hacer un repaso general Trotsky es buen corredor y de fuerza de fuerza puede crear alguna cosa interesante tal vez aunque de fuerza suelen ser rojos ya puedo crear un ángel de fuerza no un ángel de fuerza se va a volver blanco y rojo y los ángeles de fuerza son blancos y rojos puedo hacerlo malo de fuerza neutral de fuerza ángel no demonio corredor demonio corredor va a ser una buena combinación porque va a ser un chao shadow o demonio o demonio nada o neutral corredor neutral corredor va a ser un sonic chao rojo extraño ya veremos en proyecto también lo puede hacer ángel corredor y se verá la diferencia entre este color de chao y este color de chao o puede que sea totalmente al azar ruperta nadador sin duda así consigo rango ese en nadador y puedo hacer crías con rangos ese en los sitios el montón corredor sin duda y ya veremos de que lo hacemos va a ser naranja corredor puedo hacer puedo hacerlo demonio corredor y va a salir una especie de shadow chao naranja con las cosas del de shadow en lugar de rojas naranjas o o de o ángel o neutral corredor va a salir sonic naranja va a ser un poco extraño todo ya veremos me he saltado la mitad quien más faltaba pues tú tú que puedes ser y no estarás enfermo ¿no? tío joder el barto el barto ¿por qué tienes tantas estadísticas ya? ¿cuánto tiempo ha pasado? un segundo el tiempo está puesto en normal pasa mucho tiempo que no estoy aquí haciendo nada nada más que poniéndoles nombres y todo eso y el tiempo avanza sin que yo me dé cuenta corredor o volador probablemente lo haga volador porque voy a tener 100.000 corredores y ruby te he visto que estabas enfermo voy a cuidarte de la enfermedad y vamos al otro jardín vamos al otro jardín definitivamente que hay que visitar a happy man y a todos esos que hace mil años que no los que no les hacemos ni caso tiene hipo que cosa más rara y en el cambio que voy a hacer para cambiar al otro jardín voy a desactivar lo de las enfermedades es interesante de vez en cuando tener que tener que ir a hacerlo de tener que llevarlo al hospital de vez en cuando porque es una cosa que no solía ocurrir si no tienes activado el mod pero cuando tienes 100 y la madre me parece que se va un poco de las manos buen trabajo eso es se franchute mientras yo os abandono a todos y me voy de juerga al otro jardín que me quieren más allí vamos a cambiar de jardín rápidamente y vamos a hacer lo que he dicho venga de jardín de jardín de jardín